Ya de niños aprendimos esto que afuera ahí no había nadie, excepto nosotros mismos, que se ocupara de nuestras necesidades más profundas. Entonces nos convertimos en el protector alerta de nuestro niño aterrado. Y aprendimos, con nuestra atención y nuestros sentidos enfocados hacia afuera, a controlar y manipular nuestro entorno de la mejor manera posible para mantener a... Podemos hacer el papel de víctimas, controlando a los demás, al hacerles sentirse arrepentidos y culpables de lo que nos han hecho. O podemos hacer el papel de tiranos y abrumar y controlar a los demás por medio del miedo. Este niño aterrado se comporta como lo haría cualquier niño para conseguir lo que quiere. Reacciona como un niño cuando no consigue lo que quiere. Nada más que ahora, tiene la mente sofisticada de un adulto y se puede llegar a transformar en un monstruo. Esperamos. Dar tarde sin consideración, sin importarme, haber tenido que hacer esperar a alguien. Sacarle la comida del plato al otro. Esperar a que los demás paguen nuestros gastos o no pagar nuestras deudas. O dejar todo desordenado, esperando que otra persona venga a ordenarlo. Todo eso nace de nuestras exigencias. Y nos quejamos de que las cosas no son como quisiéramos, pero no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Nos sentimos irritados cuando algo es demasiado difícil y dejamos que los demás hagan el trabajo. Y luego los culpamos porque las cosas no salen como queríamos. Esto sirve para encubrir los profundos miedos y la vulnerabilidad que tenemos dentro. Estamos llenos de resentimiento porque no se han satisfecho nuestras necesidades. Entonces nos sentimos enfadados y decepcionados. Por cualquier motivo no se cumplen nuestras expectativas. Y en ese momento de decepción nos sentimos abandonados. Y ello desencadena todas las decepciones que sentimos de niños cuando no se nos amó, comprendió, aceptó, aprobó. Pero en lugar de sentir ese dolor, seguimos reaccionando y culpando al otro. La causa de nuestras reacciones y exigencias es el rechazo a sentir el miedo y el dolor de la decepción con respecto a nuestras expectativas. Por eso viene tan muy de moda, bueno, no sé si hoy en día, pero bueno, o hace mucho, qué sé yo. Esto de, ay, tiene baja tolerancia a la frustración. Yo creo que todos tenemos baja tolerancia a la frustración. Pero bueno, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la vida en el de uno. Cuando comenzamos una relación, nunca tenemos la menor idea de lo que nos espera en el futuro. Conocemos a alguien, nos enamoramos, Pero debajo se está cocinando un drama Completamente diferente a lo que se muestra acá en la superficie. Todos tenemos una canasta O una bolsa O una caja En la que hemos guardado Todas las necesidades que nos fueron satisfechas en la infancia. Y esta canasta O caja O bolsa La hemos guardado en el fondo del sótano. Y puff Me olvidé. Puede que ya ni siquiera sepamos Lo que es una necesidad. Pero al estar enamorados Empezamos a tener recuerdos De esta canasta. Y con esos recuerdos surgen Todos esos deseos secretos de ser amados Que habíamos guardado en esa canasta. Así que inconscientemente Hacemos un viajecito al sótano Y empezamos a buscar la canasta. Al encontrarla decimos Eh Esta persona dice que me ama Vamos a comprobarlo Vamos a probar la necesidad Número 8 La número 8 No es demasiado importante Como es una necesidad Pequeñita Nuestra pareja seguramente Estará encantada de satisfacerla Después de todo No se trata de eso el amor Entonces nuestra pareja Busca en su canasta Y saca una de sus necesidades Y este juego Puede continuar Durante mucho tiempo Cuanto más cómodos Y en confianza Nos encontremos Con la otra persona Más crecen Nuestras expectativas Al fin y al cabo Llevamos esperando Toda una vida Para que se satisfagan Estas necesidades Entonces Un día Empezamos a sacar Las necesidades grandes Y las importantes La persona dependiente Saca Quiero que siempre Estés dispuesta para mí Y la persona Que es antidependiente Saca Quiero que me des espacio Todo el que necesito Pero no quiero Que me dejes Puede que nos aislemos Y retiremos Que culpemos al otro O que nos volvamos Maliciosos o abusivos Con el tiempo El niño asustado Deposita en su pareja Todas las necesidades Que nunca fueron Satisfechas Por papá O por mamá Y entonces Es cuando empieza El problema Porque en el fondo Creemos que el amor Significa Que ahora sí Serán satisfechas Así que la otra persona Debería Servirme de cobijo Para mis mieditos Y mi dolor Y eso creemos Que es el amor Dos niños Inconscientes Cada uno Con sus miedos Sus necesidades Insatisfechas Sus exigencias Expectativas Interactuando Entre sí Que van a crear Un auténtico caos Estos dos niños Heridos y necesitados Se enfrentan El uno al otro Y ninguno es capaz De comprender O satisfacer Las necesidades Del otro Se acercan Entre sí No con vulnerabilidad Sino con exigencias Podemos continuar Durante años Llevando la carga De todos nuestros Miedos Y necesidades Negándolas Minimizándolas Manteniéndolas Inconscientes Con la esperanza De que algún día Van a ser satisfechas Quienes invaden Y quienes se sienten Invadidos Vamos a empezar Con ser invadidos A menudo Ni siquiera sabemos Lo que es Respetarnos A nosotros mismos Lo suficiente Como para fijar Límites Y hacer saber A los demás Que están invadiendo Nuestro espacio Porque de niños No fuimos capaces De desarrollar Descubrió Que cuando se acerca Alguien Especialmente En sus relaciones Íntimas Uno de sus mayores Problemas Es respetar Sus propias Necesidades Aunque es muy Energética Creativa Es tímida Es tímida Y se camufla Con la gente Que a menudo La domina Con facilidad Considera Que intentando Ser sensible A los deseos De su pareja A menudo Se extralimita Y en este proceso De intentar Darles lo que quieren Pierde el contacto Con sus propias necesidades Pero le aterra La reacción De la otra persona Porque tiene miedo Que el otro Se enoje O que la rechace Bien Entonces Después de estar Un tiempo Con alguien Empieza A sentirse Resentida Porque siente Que su pareja No es sensible Con ella Se siente Traicionada No puede Comprender Por qué La otra persona No la ama Lo suficiente Para darle Lo que ella Desea Y necesita Siempre Se lo tengo Que estar diciendo Y ve Como repite Ese patrón Entonces Saca La conclusión De que tendría Que tener Más confianza Y fe En la gente Y que así Eventualmente Ellos respetarán Más sus sentimientos Una larga espera Ahora ¿Qué pasa Con el Que invade? En el otro extremo El que invade Nuestro niño Aterrado Puede ser Un gran invasor De espacio Simplemente Atropellamos A otras personas Para conseguir Lo que queremos Convencidos De que O comes O te comen Esta creencia Está escondida En un miedo De supervivencia Inconsciente Que se encuentra Que se encuentra Cubierto Por formalidades Sociales A menudo Ni siquiera Nos damos cuenta Obviamente Como es normal No nos damos cuenta Bien De que nuestro comportamiento Hace los demás Es agresivo Y violento O sea Estoy siendo agresivo Y violento Pero no me doy cuenta Vamos a ver El ejemplo De Carla Carla Es una invasora De espacio Es una rubia Joven De 29 años Tiene energía Magnética Y usa su sexualidad Y su firmeza Para conseguir Lo que quiere La gente Encuentra Que estar a su lado Es interesante Y emocionante Se sienten atraídos Por su energía Y poder Pero también Desconfían De sus artes De manipulación Ella necesita Mucho espacio Para expandirse Pero No es nada sensible Con las necesidades Y el espacio De los demás Y entonces Tiende a dominar Y cuando alguien Saca fuerzas Para oponerse Ella Culpa a los demás De que son Tensos Y represivos Porque no es Consciente De la forma En que está usando Su poder Para controlar Entonces Juzga a los demás Porque son Muy débiles Y emocionales Solo porque Le aterra a pensar Que si ella Permite Que su propia Vulnerabilidad Salga a la superficie No va a poder Sobrevivir En el mundo Y va a ser Dominada Y controlada Por los demás Se da cuenta De que la gente Se queja A sus espaldas Y sus parejas Desaprueban Su dureza E insensibilidad Pero ella Siempre encuentra Motivos Para culparlos A ellos De que no La comprenden Fíjense En estos juegos Si no son Los del mundo Los normales Acá En el mundo De la locura Para nosotros Es muy difícil Ver o sentir Nuestro propio Niño Aterrado Podemos verlo Y sentirlo Los demás Pero Somos reacios A dirigir El espejo Hacia nosotros Mismos Tenemos que Comprender Esto Cuando nos Relacionamos Por medio De la reacción Y la exigencia Saboteamos El amor El respeto Y el crecimiento Saboteamos El amor Porque nuestra actitud Y comportamiento Están Centrados En nosotros mismos Y no respetamos Al otro Saboteamos Nuestro Propio Respeto Porque en el fondo Sabemos que Cuando actuamos Desde la exigencia No nos honramos A nosotros Ni a los demás Y saboteamos Nuestro crecimiento Interno Porque en este espacio Nos enfocamos Hacia el exterior Porque estoy siempre Queriendo conseguir Lo que quiero Porque estoy culpando A los demás Porque no lo consigo La fuente Y el combustible De las reacciones Y las exigencias Proviene De las expectativas Todos tenemos Expectativas Respecto a los demás Pero si se mantienen De forma Inconsciente Van a destruir La armonía Que deseamos tener Y van a convertir A los demás En objetos De nuestros deseos Tenemos las mismas Expectativas De las situaciones Y de la vida En general Y esto impide De forma efectiva El crecimiento Del espacio interior Más profundo De confianza Y gratitud En lugar de sentir Nuestro miedo Nos trasladamos Al niño exigente Y nos sentimos Víctimas De los demás De la vida Y de las situaciones Y para conseguir Más conciencia De nuestras exigencias Tenemos que explorar Nuestras expectativas Obviamente Claro Esto es más fácil Decirlo que hacerlo Primero porque No queremos admitir De que las tengamos No Yo soy una persona Muy espiritual Claro Intelectualmente Comprendo Que estoy solo Pero cada vez Que alguien Me decepciona Y corta Mis expectativas ¿Qué siento? Ah Ahí se acabó Mi comprensión Espero que la gente Me dé tanto Como yo le doy Espero que la gente Sea siempre Justa conmigo Espero que los íntimos Me digan la verdad Todo lo que espero ¿Cómo resolver Nuestras esperanzas O expectativas? Bien Una de las maneras Es darme cuenta De que cuando me siento Decepcionada Y reacciono Ya sea Culpabilizando A otros Con ira Resignándome Aislándome Dependiendo De nuestro temperamento Podemos lanzarle A la otra persona Nuestra ira Y decepción Por no satisfacer Nuestras necesidades O podemos Esconderlas dentro Y dejar que se sigan Cocinando en su salsa Explotamos Ay Yo aguanto 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 Pero llega un momento Que exploto Es penoso Ver lo mucho Que esperamos Y que no queremos Verlo Siempre que nos sentimos Decepcionados O enfadados Es porque existe Alguna expectativa Que no se cumplió Justo detrás De algún juicio Hay algo que deseamos O esperamos De alguien Bien Por ejemplo En este caso El autor comenta Que él descubrió Que a menudo Él era muy estricto En sus juicios Que no penetraba En profundidad Para darse cuenta De cuál era La herida Que lo había provocado Una tercera forma Para empezar A identificar Nuestras expectativas Es elegir A alguien Cercano A nosotros Con la persona Que tengamos La relación Más importante Y fijarnos De qué manera Podríamos culpar A esa persona Culparla Por todo Lo malo Que tenga Por todo Lo que no me da Por todo Lo que debería cambiar Y bajo Cada una De esas acusaciones Hay una expectativa Otra manera Es reconocer Nuestras expectativas Investigando En distintas áreas De nuestra vida ¿Qué expectativas Tengo respecto Al sexo? ¿Cómo quiero Que me hagan El amor? ¿Cómo quiero Que alguien Esté a mi lado En el aspecto Emocional? ¿Cuán espiritual Quiero que sea Mi pareja? ¿Qué es lo que Espero en términos De supervivencia? ¿Qué expectativas Tengo De que la otra Persona Sea poderosa Clara Segura Y que se mantenga Así? ¿Qué expectativas Tengo De que la otra Persona Sea capaz De ponerme Límites? ¿Qué expectativas Tengo De que la otra Persona Sea alegre Positiva? Cuando empezamos A investigar Todas estas Expectativas Nos damos cuenta De lo que Sentimos En nuestro Cuerpo A medida Que vamos Repasando esto Hay expectativas Positivas Y expectativas Negativas Vamos a ver De que se Cuando no se Cumple Una expectativa Podemos Explotar Así O Implosionar Hacia De Cuando explotamos Se trata De expectativas Positivas Que se encuentran De nuestra Ira O nuestros Juicios Llevan la Energía Que provoca El sentimiento En la mente De nuestro Niño De que Nos merecemos Conseguirlas Las llamo Positivas ¿No? Porque nos Ayudan a Reconocer Y buscar Esas necesidades Insatisfechas El agujero El agujero interior Que están cubriendo Estas expectativas Cubren Ese agujero Interior En lugar De sentir El miedo Y el dolor Transformamos La energía En la expectativa De que alguien O que la vida Va a llenar Ese agujero Y ahora Y ahora Vamos a ver Las expectativas Negativas Son creencias Que mantenemos Que nos Impiden Admitir Que realmente Que deseamos O esperamos Algo Esto Hace que Nos sea Mucho más Difícil Identificar Nuestras expectativas Porque no hay Energía Cuando yo niego Tener necesidades O deseos O cuando nos Sentimos tan Indignos Que no queremos Merecer nada Escondemos Nuestras expectativas En lo más Profundo Pero Es más difícil Llegar a ellas Bien Por ejemplo Algunos de nosotros Vivimos en el error De creer Que no necesitamos Nada de nadie Otros Tenemos tanta Vergüenza Que creemos No merecer Nada Aún así Tenemos expectativas Pero éstas Salen de manera Indirecta En la forma De sentimientos Inexpresados En depresiones Crónicas Malicia Agresión Pasiva O violencia Manifiesta Encubrimos Nuestras necesidades Con pensamientos Como No está bien Necesitar a nadie Tenemos que aprender Poder ocuparnos De nosotros mismos No sirve de nada Querer o necesitar algo Porque de todas maneras No lo voy a conseguir Cuando expreso una necesidad Solo consigo frustrarme Así que para qué Te voy a molestar Las hemos negado Durante tanto tiempo Que ahora Se hace muy difícil Traerlas A la conciencia ¿No? Estas Las expectativas Negativas Se encuentran En lo más profundo De nuestras heridas Internas Y nos crean Una profunda Desesperación Por no llegar A ser nunca Amados Aceptados O comprendidos Bien Investiguemos ¿Qué es lo que crees Que pasaría Si realmente Te abres? ¿Cómo te decepcionarán? ¿Notas algún patrón En este sentido? Nuestras expectativas Negativas Son poderosas Porque se convierten En profecías Que se cumplen Bien Ya sé que Nuestras expectativas Surjan En forma de ira De decepción De acusación O puedan ser Identificadas Por una creencia Negativa Que cubre Nuestros deseos Y necesidades De todas formas Cubren un lugar Dentro Que está Profundamente Herido Y hambriento Al mirar Desde la conciencia Del niño La realidad Que vemos En el presente Se encuentra Distorsionada Nuestro niño interior Proyecta En el presente Lo que experimentó Hace mucho tiempo Con todos los miedos Y la desconfianza Provenientes De la experiencia De hecho Puede que El presente Sea mucho Más Seguro Y lleno De amor De lo que creemos Pero no lo podemos ver Porque reaccionamos Como lo haría Un niño Y para descubrir A este niño Tenemos que descubrir Las expectativas Sin conciencia Sin conciencia Ni comprensión Nos sentimos Víctimas De los demás O de la existencia Bien En lugar de ver Que somos nosotros Los que estamos Creando Todo eso Pero al identificar El patrón Con una profunda Compasión Y perspicacia Podemos empezar A cambiarlo Más adelante Vamos a ver Cómo cambiarlo La mente De nuestro niño Basada En la experiencia De nuestra niñez Ha formado creencias Y repite patrones Y nosotros Tenemos que encontrar Una manera De salir De esa película Que está Distorsionando Nuestra realidad Con proyecciones Del pasado Cómo Demostramos Nuestras reacciones Y exigencias Recordemos Que el niñito Asustado O niñita Está volcado En conseguir Lo que necesita Es muy tenaz Y esta tenacidad Está escondida Detrás de estrategias Las estrategias Son la manera En que yo consigo Lo que quiero La mente Del niño Tiene expectativas Inconscientes Cuando no se cumplen Sentimos dolor Porque no lo conseguimos O Usamos alguna estrategia Para conseguirlo Si sentimos el miedo O el dolor De no conseguir Lo que necesitamos O de que nuestra expectativa No se haya cumplido Entonces No estoy usando Ninguna estrategia Pero cuando no quiero Sentir el dolor O el miedo Uso una estrategia Para evitar Sentir el dolor O el miedo Veamos la estrategia Número uno Se llama El martillo Sí El martillo Que te da por la cabeza Bien Exigencia y condena Dámelo de una vez Estoy harto De tus excusas Nunca estás a mi lado ¿Para qué mantienes Una relación Si nunca te interesa Dedicarle algo de tiempo? Yo quiero tu energía Y la quiero ahora Este es el niño Exigente Cuando no consigue Lo que quiere Se enfada Y exige Y la energía Es de la exigencia Es como un martillo Pum Pum Que dice Yo me lo merezco Lo quiero ahora Y no me importan Tus necesidades O tus excusas Cuando somos niños Hacemos rabietas Pero de adultos Nos volvemos Violentos Y abusivos La energía Del martillo Es agresiva Si yo el otro día Me di con el martillo En el dedo Y me dolió mucho Usamos el martillo Para intimidar Y dominar A la otra persona Y así conseguir Lo que queremos Esto puede ser Bastante irracional Instintivo E impuetuoso La carga que hay Tras el martillo Puede ser muy fuerte Porque está alimentada Por la ira De un niño Que ha sido abusado Ignorado Violado Humillado Y que lleva consigo La convicción De que esta es la única manera De conseguir Lo que uno quiere La condena Forma parte Del martillo Detrás de la condena Está la exigencia De que la otra persona Cambie La energía de condena Es energía de martillo La condena Nos hace sentir Bien A cierto nivel Porque no tenemos Que sentir el dolor De no conseguir Lo que queremos Y no tenemos Que responsabilizarnos De nuestro papel Culpamos A los demás Bien Todos culpamos A alguien Pero si lo hacemos De forma inconsciente Eso destruye Las relaciones Hay una línea Muy fina Entre aprender A expresarme Con pasión Y culpabilizar Que es tan fácil Lanzarse un ataque De la otra persona En lugar de solo Expresar el dolor Y la frustración Cuando usamos El martillo Provocamos Que los demás Se sientan Intimidados O enfadados Y se cierren Eso no hace más Que aumentar Nuestro pánico El pánico De mi niño Interno El mío Y el de la otra persona Entonces el martillo Sale con más fuerza Aún Y cuando usamos El martillo Nos gratifica Sentir Que por lo menos Nosotros No nos hemos Desmoronados Y podemos Expresar con fuerza Pero siempre Que se usa Esta energía No para expresar Solamente Sino para Afectar A la otra persona Y esto Y esto es Una estrategia Estrategia Número 2 El gancho Manipulación El niño Aterrado En el cuerpo De un adulto Usa todo tipo De formas Ingeniosas Para manipular Manipulamos A través Del dinero Del amor Del sexo La inteligencia El poder La edad La culpa Las concesiones La adulación O simplemente Quedando bien Manipulamos Haciendo Pucheros O pasando De todo Y simulando Que no nos importa O no necesitamos Nada Ya Desde muy pequeños Aprendimos A manipular Observábamos La situación Que teníamos Delante Y calculábamos Cómo manejar La cosa Para conseguir Lo que queríamos Este fue Un mecanismo De supervivencia Magnífico Para ese momento La manipulación Es engañosa Calculadora Y deshonesta Con el gancho Básicamente Usamos Nuestra inteligencia Para controlar A la otra persona A través del engaño Yo conozco Una persona De mi familia Que dice La psicotonta Le llaman Le hacemos La psicotonta Al otro Son tontos Los demás Yo soy muy vivo Lamentablemente Nuestro comportamiento Manipulador Se vuelve inconsciente Y luego repetimos Sin darnos cuenta Pero los demás Sí que lo ven Y sienten Nuestra manipulación Entonces se alejan Para protegerse Entonces cuando Nuestro niño Se siente aún más Abandonado Y asustado Encuentra Encuentra más motivos Para usar La psicotonta Y ser político Hay que ser político Dado que la honestidad Y la sinceridad Nos fueron Bien de pequeños No vemos ningún motivo Para pensar Que ahora Nos van a ir mejor Y veamos Y veamos el ejemplo De Mina Que es una italiana Bonita y poderosa De treinta y tantos años Que es muy cariñosa Y autoritaria Ella atrae Los hombres Que buscan Una madre Y luego Les hace De madre Hasta morir Por supuesto Ella cree Que su energía educativa Es inocente Y generosa No ve la manipulación Que existe En el fondo Sam Es un hombre rico Que le Da todo A su amada Ella se siente Abrumada Por su generosidad Y tiene una Ligera sospecha De que Él se ha hecho Dependiente De ella En el fondo Se encuentra resentida Pero Sam Cree que Él solo Es un hombre Cariñoso Bien Vamos a ver Otra Hola Liz ¿Cómo estás? Esperemos que no se vuelva A desconectar Esta cosa Porque se estuvo Desconectando Toda la mañana Esta tercera Estrategia Se llama El cuchillo Venganza Es como El chuki ¿No? El chuki Vieron que va Con el cuchillo Cuando alguien Nos hace daño Registramos El dolor Algunas veces Reaccionamos De inmediato Pero a menudo Cuando nos han herido Nos quedamos Como Humillados ¿No? Como para responder Y nos guardamos La herida Bajo una máscara Simulando Que No pasó nada Pero dentro No nos quedamos Tranquilos Hasta que Le devolvamos La Con la misma Moneda ¿No? Ya que una herida Nuestro propio Respeto Es la forma Más profunda De herida Que puede existir Cuando sentimos La artillería De nuestro ataque Por resentimientos Enterrados Y queremos herir Y queremos herir A la otra persona Por todas Esas heridas Que llevamos Dentro Esto no lo hacemos De manera racional Obviamente Lo podemos hacer De forma directa Castigando Aislando Rebajando A la otra persona ¿No? Siendo sarcástico Pero también Podemos hacerlo De forma Indirecta Haciendo algo Que sabemos Que puede herir A la otra persona Cuando lo descubra Básicamente Cuando nos sentimos Heridos En cuanto Recobramos Nos recobramos ¿No? De ese colapso Planeamos Cómo ajustar Las cuentas Me la va a pagar ¿No? Bien Nuestra inconsciencia En relación Con nuestras estrategias Nos provoca Mucho sufrimiento Cuando usamos Una estrategia Perpetuamos La desconfianza Que nos llevó A crear Esa estrategia Cuando usamos El martillo El gancho O el cuchillo Mayor es nuestro Convencimiento De que esa es La forma De poder Sobrevivir Y que no es seguro Abrirse Y ser vulnerables La gente Reacciona A nuestras estrategias La desconfianza Que acarriamos Desde la niñez Crea esa traición Que tanto tememos Y después Se hace aún más Profundo Nuestro convencimiento De que abrirse Y hacerse vulnerables Nos va a traer Un cambio Veamos la estrategia Número 4 El plato De la limosna Vamos a ver Cómo funciona Esta estrategia Seguramente Escuchando Todas estas estrategias Se van a sentir Identificados Con alguna Porque Es evidente Que acá Estamos todos locos Y usamos esto Bueno Hay gente Que no Que es muy perfecta Y espiritualmente Perfecta No Pero Los que Somos Totalmente Imperfectos Nos damos cuenta Fíjense Cómo funciona Esta estrategia Número 4 Del plato De la limosna Por favor No te marches Aún Me dijiste Que te quedarías Un poquito más No tienes que trabajar Hasta más tarde Una horita más No te pido Demasiado Un poquito Más de tiempo Esta estrategia Es la que usamos Cuando caemos En la vergüenza Y la humillación Y empezamos A suplicar Nos sentimos Desesperados Hemos renunciado A todos los esfuerzos Por mantener Nuestra dignidad Y lo único Que nos importa Es conseguir El amor La energía De la súplica Es humillante Y nos descalifica Cuanto más Suplicamos Peor nos sentimos Está motivada Por una sensación De pánico Y de pérdida Tan grande Que no podemos Hacer otra cosa Más que suplicar Algunos de nosotros Somos mendigos Porque todo el tiempo Estamos anticipando El rechazo Lamentablemente Esta misma sospecha Provoca Que todo se convierta En realidad Creando la respuesta Que tanto miedo Tenemos Anticipando el rechazo Nos convertimos En mendigos Y la otra persona Se aleja O nos deja Por culpa De nuestra súplica Estrategia Número 5 El plato de limosna Volcado Resignación Nos retiramos En desesperación Porque en la superficie Hemos perdido Nuestra energía Para cambiar A la otra persona Nos sentimos Impotentes Y nos retiramos A nuestra cueva Como los osos A ese lugar interior Conocido Y seguro Pero aislado Tapamos la entrada De la cueva Con una roca Y nos sentimos Solos Muchos de nosotros Estamos familiarizados Con ese lugar Pues es a donde Siempre hemos ido Cada vez que una estrategia Nos ha fallado Bien Puede que gran parte De nuestra niñez Haya estado llena De sentimientos De impotencia Y resignación Por lo que no es De sorprender Que volvamos A sentirlos Una vez más Pero al igual Que sucede Con las otras Estrategias Esto se convierte En una profecía Autocumplida Y en lugar De mantenernos Conectados Con la otra persona O con la vida Y sentir Y expresar Nuestro dolor Nos aislamos Y retiramos Volviendo Repetidamente A ese refugio Interior Solitario Pero conocido Y seguro La resignación No es una solución Legítima Para nada No podemos Vivir Sin amor La renuncia Nos lleva De forma más profunda A la depresión O al cinismo Muchos Nos resignamos Durante un tiempo Pero como Nuestra necesidad De amor Es tan fuerte En algún momento Salimos de la cueva Y lo volvemos A intentar Y así continuamos Hasta que nos volvemos A dar cuenta De que no estamos Consiguiendo Lo que queríamos Una vez más Hacemos uso De nuestras estrategias Que no funcionan Y volvemos A la cueva No es un patrón Muy feliz Sin embargo Es lo que hacemos Todos ¿Cómo salir De esta montaña Rusa Deprimente Y despiadada Tenemos que Penetrar dentro Y sentir El miedo Y el dolor Que estamos Evitando Con nuestras estrategias